Lo sé, ahora estoy en mi momento Nos vamos a estar presentando este 12 de agosto en el Yarkon Center Los tickets van a estar a la venta a partir de mañana por Ticketmaster Así que estamos bien contentos con todo este recibimiento doloroso que no han tenido preparados todos los medios Si vamos a tener al tanto a todo el mundo a raíz de nuestras propias redes sociales Lo vamos a tener informado como siempre tratamos de hacer Y nada, todo estaba a la espera, todo estaba hecho Mucha alegría y mucha felicidad para la ciudad de Miami y todos los cubanos que no se